¿Sabías que en inglés existen vocales largas y vocales cortas? Por ejemplo, aquí la I. I. ¿Cómo se dice hoja en inglés? Hoja en inglés se dice sheet. Hay que usar vocal larga, porque si usas vocal corta, queda otra palabra bastante desagradable. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a una nueva lección de inglés. En el video de hoy voy a mostrarles el alfabeto fonético internacional. Esto es el alfabeto fonético internacional. Que nos va a representar los signos fonéticos. Que a su vez son sonidos vocálicos. En inglés tenemos 5 vocales A, E, I, O, U. Que aquí están. Pero ustedes van a decir, no son 5, aquí son 12. Ok, pues son 12 los diferentes sonidos que existen en el inglés. Derivados de las vocales. Derivados de las 5 vocales. Y se representan por estos signos. Tenemos por ejemplo, I. Es una I, pero larguita, larga. I. Como en ship, tree, read. Ship, tree, read. I. Después tenemos, I. I. Como? Sit, head, fish. E. Después pasamos, U. Corta. U. Como en, good, look, put. Y al final tenemos, U. Es una U estresada. Una U larga. Como en, should. You. To. Should. You. To. Aquí tenemos, E. Como en, bed. Man. Egg. E. Después tenemos, esta que es, la schwa. La schwa, puede obtener, o puede sonar, como cualquier vocal. De la A, de la E, de la I, de la O, de la U. Aunque, lo más común es, U. Es el sonido, U. Es un sonido muy débil. Por ejemplo, aquí está en, T, chair. U. Aquí está la schwa. Schwa, schwa. Aquí, mo, de, mo, de, aquí está. Enemy. Enemy. ¿Dónde está la, la vocal fuerte? E, n, me. U. Enemy. U, aquí. Aquí está la schwa. Después tenemos, este que es como, lo contrario de la schwa. Es una, es como si fuese una schwa fuerte. Y el sonido es prolongado. Este era, muy débil, así. Este es, U. U. ¿Cómo ven? Bird. Charge. Girl. Bird. Y al final tenemos la O estresada. Tenemos, O. O. Esto es, O. Como en, door, horse, fork. Es una O, pero como que tiende a cerrar. Así. O, como que juntas. Horse. Fork. Y en cambio, acá tenemos la O, pero abierta. Es la que decimos la O con boca de A. Como en, clock, nut y hot. Esta es, O. Y esta es, O. 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 Clock. Hot. Not. Aquí tenemos una A estresada. Larga. Esta es, A. A. Calm. Part. Love. Aquí tenemos una A corta. Up. Butt. Cup. Y su pronunciación es, A. A. Aquí tenemos una A, pero muy abierta. Así. Tienes que abrir tu boca. Esto es, A. A. Como en, cat. Flat. Fact. Tu boca vas, por ejemplo, para pronunciar estas, tienes que juntar tu mandíbula hasta afuera. Como sacarla lo más que puedas. Por ejemplo, ii. Fíjate bien la mandíbula. ii. ii. Para esta, recorres un poco la mandíbula. e. e. No la sacas todo. e. Otra estresada como, u. También sacas la mandíbula. u. u. Y para esta, no. u. u. Esta es, o. o. Mandíbula intermedia. o. Les decía, o abierta o cerrada. o. y esta es, o. o. Tu mandíbula está más contraída aquí. o. Para bird. e. 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 Aquí la mandíbula intermedia. Para la schwa. teacher. Bastante relajada. Porque simplemente, u. Les decía, el sonido schwa es muy débil. Normalmente el sonido schwa lo vamos a tener siempre acompañado de otras vocales. Por ejemplo, aquí es vocal fuerte, ti. Entonces la schwa aparece en la sílaba átona. O sea, la sílaba no estresada. Después tenemos, ma. d. Sílaba tónica. Y la schwa aparece aquí. Después tenemos, enemy. enemy. e. Mandíbula intermedia. cat. cat. Mandíbula bastante hacia atrás, contraída. cat. Y abrindo. Esta también es, mandíbula hacia atrás. up. up. butt. cup. Esta sí es estresada, pero también es mandíbula hacia atrás. calm. part. love. Y ya. Ahora te voy a poner unos ejercicios. Vamos a ver. Escucha el siguiente sonido y dime dentro de qué símbolo fonético lo vamos a clasificar. Tenemos, por ejemplo, turn, 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 turn. ¿Adivinaste? Este es aquí. turn, turn, uh, uh, turn. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos otro. Tenemos rat, 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 rat en inglés, rat, rat. Muy bien. Esta es aquí. Tenemos otro. ¿Qué tal si decimos evil? Evil. Maldad. O maldado. Evil. ¿Adivinaste? ¿Adivinaste? Esto es aquí. Evil. Evil. A veces, esta es una e, pero tiende a sonar i. Por eso, no la colocamos acá, sino aquí. Evil. Después tenemos, the. Por ejemplo, si dices, the teacher. The. The. ¿Adivinaste? Muy bien. Es sonido schwa. The. Después tenemos, father. 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 Muy bien. Esta la tenemos aquí. Porque es una a larga. Father. Muy bien. Seguimos con son. Son. Es una a corta. Son. Muy bien. Aquí la tenemos. Son. Como cup. But up. Son. Después tenemos, bat. Batman. Bat. Muy bien. Esta la tenemos aquí. Bat. Batman. Después, vámonos hacia aquel lado. Y tenemos, dot. Dot. Una o abierta. Dot. Esta viene aquí. Después tenemos, all. Y es una o cerrada. All. Un poquito más cerrada. All. Y esta viene aquí. Al igual que, call. Call me. Call. Después tenemos, ink. 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 Muy bien. Aquí. Tinta. Ink. Evil. Sheep. Fit. Ink. Después tenemos, cook. Cook. Una u. Corta. Cook. Cocinar. Muy bien. Y ya les he puesto bastantes ejemplos. Nos falta uno de aquella u estresada. ¿Qué tal? Aquella es food. Por ejemplo, food. Comida. Food. Food. Put. Cook. Look. Good. Should. You. To. Food. Muy bien. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Por favor, si les gustó el video, compártelo. Dejen un like. En el próximo video, les voy a mostrar más pronunciación. Y vamos a ver diptongos. Diptongos entre sonidos vocálicos. Nos vemos, mis amigos. Hasta la próxima. Adiós.